El amor no es lo que haremos, el mundo es mejor, es lo que queremos vivir, el mundo es mejor. Todo el mundo ya siente tu sabor, color se llena de amor, corazón azul, un mundo mejor. Yo quiero vivir un mundo mejor. El municipio de La Paz, Carazo, celebra en unidad 35 años de revolución, con proyectos y programas que son orientados por el buen gobierno que preside el comandante Daniel Ortega. Las familias que viven en las zonas rurales de este municipio son los principales protagonistas. Desde caminos adoquinados, acceso al servicio básico de agua potable, hasta escuelas de oficio, son gozados por personas que durante años vivieron en el abandono. Era como un sueño, pero este sueño se hizo realidad. Creemos que ahora sí ya tenemos la vida. Para nosotras, como mujeres, nos han dado nuevas oportunidades para salir adelante. Poder de salir a pie, ahora que entra cualquier vehículo, no se siente alegre. Viva la paz, paz y prosperidad, fe y comunidad, una sola unidad, patria y libertad. Uno de los proyectos emblemáticos del gobierno municipal de La Paz, Carazo, es la restauración de los caminos rurales y la reconstrucción de un puente peatonal que conecte a comunidades vecinas. Y aquí solo un bus entra, costaba pues bastante el transporte, porque ahí no había más transporte, ahora no, ahora ya entran los taxis, las motitos, hay más acceso a salir pues a La Paz, a Ginotepe, a todos los lugares. El bus entre veces no entraba, la gente tenía que salir con su carga hasta La Paz, cuando estaba malo, todo y tipo esto. Pero la pasada que era más mala era esta, allá, y una subida de aquel lado. Y ahora ya todo lo más malo y ya está compuesto todo. Y se invirtió ahorita un millón trescientos mil córdoba, ¿verdad? Donde se distribuyeron en doscientos ochenta y cinco metros lineales, ¿verdad? Que equivale a mil setecientos diez metros cuadrados de adoquinado, donde se hizo el trabajo en general de todo, ¿verdad? Porque el tiempo que vale lo marca el latido de mi corazón. En la comunidad de Buenavista, ¿verdad? Donde el gobierno municipal está invirtiendo un millón de córdoba, ¿verdad? El tráfico, el poco tráfico que había era por medio de esto, ¿verdad? Decir que iba a pasar una carreta con la cosecha no era tranquilo. No era permitido por la topografía del terreno. Ya con la infraestructura de este puente, sí hay un acceso libre. Esta es la comunidad de San Pedro. Durante más de veinte años, los carretones han sido su mejor aliado, ya que es el medio en el que transportaban el agua potable de comunidades vecinas hasta sus hogares. Pero ahora la realidad es otra. Es que yo me levanto a las cinco de la mañana a cargar agua para bañarme e ir al colegio. Porque no tenemos agua y tenemos que venir a cargarla. Yo vengo diario. Si es difícil para nosotros porque hasta ahora que tenemos el pozo, ya no voy a andar aquí. Tenemos que ir a traer el agua a La Paz o a Esquipula, que son cinco o seis kilómetros así de distancia. Ahora la situación del agua, creo que eso va a solucionar la situación. Entonces todo el mundo va a estar alegre aquí. Las mujeres de La Paz Carazo, todos los lunes, miércoles y viernes, asisten a su curso de cocina tradicional en busca de recibir su certificado de cocineras y así conseguir un empleo digno, gracias a las escuelas de oficios que el gobierno sandinista ha implementado a nivel nacional. Es un curso que nos va a beneficiar a todas nosotras las mujeres porque de hecho todas sabemos cocinar, pero sin un título, sin algo que nos acredite que sabemos cocinar, entonces en ninguna parte nos van a dar empleo. De hecho, pues por mi parte, por eso estoy en este lugar, para aprender a recibir el certificado que nos dan y poder conseguir trabajo en cualquier parte. La alegría de vivir en paz, en fe, familia y comunidad es el reflejo de esta gente humilde que día a día sus derechos son restituidos. ¡Suscríbete al canal!